Oscar, para de Fogón en Fogón y la 808. Ajá, bueno el saludo como siempre a la barra de Fogón en Fogón y sobre todo siempre esa cosa que reiteramos pero creo que nunca viene mal esa de la atención por los compañeros y compañeras por los ciudadanos, por los uruguayos que están del otro lado del río, que siguen siendo parte de esta nación, que a veces discutimos muchas veces, pero que para nosotros son nuestros hermanos, que están allá, así que lo primero es eso. Y bueno lo otro que estamos en una actividad preciosa acá, en recuerdo a la maestra Elena Quintero y varias cuestiones que tocan bien adentro, primero esa condición natural de las condiciones en la que desapareció Elena, en la que no pudimos nunca más volver a saber de ella, esa situación también extraordinaria que se dio pero bien jodida de lo que significó la invasión a un país, la embajada de un país extranjero, en la que los agentes del terrorismo de Estado llegaron hasta ese lugar para sacarla. Y eso en primer lugar, como un símbolo de lo que fue realmente algunas decisiones que se tomaron en la dictadura y hasta dónde alcanzaba la represión en ese tiempo, en ese periodo. Y por otro lado, lo que nos dejan de alguna manera el legado de las compañeras y los compañeros que estuvieron en esa lucha, que hubo un montón de compañeros y compañeras que se la jugaron, que quisieron generar un mundo mejor, que fueron militantes, que fueron conscientes de lo que se intentaba hacer, que no salió, y a todas luces es un lugar donde apoyarnos, ¿no? Desde su... justamente esa cuestión de juzgarse, del compromiso con lo que le hicieron, de lo que dejaron, que fue su vida, y tenerlo siempre presente, pero además incorporarlo a nuestra visión de sociedad actual, ¿no? De que esos dolores no queden en el olvido. Y que además cuando ahora, cuando se intentan generar relatos artificiales, relatos del punto de vista político, que construyen un mundo que no existió, que plantean otra vez el tema de la teoría de los dos demonios, como relativizando el terrorismo de Estado, ¿no? Y nosotros entendemos que fue bien claro que cuando hay actividades del Estado, se hacen en nombre de todos nosotros, y ni por asomo, creo que la mayor parte de la sociedad que lo ha demostrado una y otra vez, representaban a nadie, quienes llevaron adelante la política represiva. Del periodo inmediato, antes de la dictadura, periodo que empezó en la década del 60, con las persecuciones de los sindicatos, con las organizaciones sociales, los estudiantes, todo ese periodo de crecimiento autoritario para desembocar en el periodo de la dictadura, ¿no? Creo que está bien claro, y que tenemos que dejarlo bien arriba, recordarlo, hacerlo parte nuestra, y este tipo de actividades me parece que contribuyen mucho a eso. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con los tiempos, viste, el fin uno... Sí, tranquilo, sí. Bueno, el saludo, el saludo y siempre la orden. Gracias. 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 Gracias.